Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. En el brillante mundo de las revistas de Estambul, Merk Ramazan Demir y Afra Saraolu, los actores principales de la serie de televisión, Yalan, siguen fascinando al público con una misteriosa historia de amor. La pareja, que últimamente ha sacudido la agenda de las revistas, se hizo un nombre esta vez con una buena noticia inesperada. Una reunión especial que tuvo lugar una noche en un elegante restaurante reveló una vez más los sentimientos especiales que Afra Saraolu tenía por Merk Ramazan Demir. La pareja vivió momentos muy íntimos durante una cena romántica en un rincón secreto del restaurante. Cuando el dúo fue visto por la prensa a la salida, no pudieron ocultar su felicidad con el brillo en sus ojos y sonrisas. En su declaración a la prensa, Afra Saraolu dijo, hemos llegado a un muy buen punto en nuestra relación con Merk. Decidimos llevar nuestro amor mutuo un paso más allá. Estas palabras demostraron que la pareja se estaba preparando para dar un paso serio en su relación. Merk Ramazan Demir dijo emocionado, Afra es una persona especial para mí. Cada momento que paso con ella es precioso. Queremos fortalecer aún más esta relación y establecer una relación que durará toda la vida. Estas felices declaraciones del dúo crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas. La pareja, que llamó la atención por su armonía en su vida privada así como por su profesionalismo en el set, se mostró feliz de compartir esta buena noticia con su público. Tras este desarrollo los espectadores de la serie de televisión, Yalan, esperan ansiosamente ver cómo se reflejará la relación de Afra y Merk a través de sus personajes en la serie. Con esta buena noticia, las noches de Estambul parecen listas para dejarse influenciar por el amor de Merk Ramazan Demir y Afra Saraolu. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate adiós.